Las emisoras de la radio Cadena Democracia presentan el programa de opinión más influyente de la radio La revista informativa Democracia Sin admiranarse, sin admiranarse Que el Ecuador vuelva a la democracia Si aquí hay algún elemento lúcido en el país es el pueblo Por sus obras los conoceréis Ya no hay opción de diálogo Porque ocho años y ya estamos cansados, ya estamos hartos Necesito la oración de ustedes El poder no es para perseguir ¿De qué democracia hablamos? No, no para hacer lo que nos da la gana Yo no puedo acusar injustamente a nadie Hablen, no tengan miedo Dejemos la puerta abierta para la elección indefinida Expropíese Este Ecuador amazónico Desde siempre y hasta siempre ¡Viva la patria! La revista informativa Democracia A partir de este momento, Gonzalo Rosero y sus invitados Analizan los temas de mayor trascendencia La revista informativa Democracia con Gonzalo Rosero Más libre que nunca Comenzamos Que el Señor nos ayude a mantenernos en verdad Queremos mantenernos en verdad Siempre hablando la verdad A nuestros amables oyentes En todos los tiempos Sin amilanarnos Como aconsejaba El expresidente Velasco Ibarra Si esta Esta expresión pasó a ser una frase Que halagó mucho Al pueblo ecuatoriano Porque la principal función de un periodista Es decir la verdad Sin temor Sin favor En esa línea Nos encontrarán permanentemente Señoras y señores Yo soy Gonzalo Rosero Y les presento un saludo de bienvenida Anticipando nuestro profundo reconocimiento A todas las personas Amigos Amigos y ciudadanos Buena onda De cívico comportamiento Que exhiben un reconocimiento Que nos merecemos En esta batalla Precisamente por la verdad Pero nosotros nos vamos a pronunciar Por consejo De nuestros Abogados La próxima semana Respecto a la notificación Que nos enviarán Esta víspera A conocimiento De nuestra familia Ventajosamente Esto lo vamos a administrar Como somos Como siempre hemos sido Sin socios de por medio Sin apoyadores políticos Esto sí que quede claro Necesitamos el apoyo De todos ustedes Pero sin títulos Sino con la pluralidad Con que hemos trabajado Nosotros A veces En beneficio De Distintos Podríamos decir De distintos Agentes O actores De nuestro papel De comunicación Los beneficiarios Han sido Macros Amplísimos Porque hemos estado Siempre En la línea De la frontalidad Y No vamos a vender Nuestro discurso A nadie Absolutamente A nadie El país Necesita De la contribución Franca Sincera Contundente Y con la verdad Del pueblo ecuatoriano En un escenario Donde Por ejemplo Ahora Qué pena Decirles Que la economía Pasará por un año Dificilísimo Muchos escenarios Del 2016 Varios indicadores Configuran una situación Muy compleja Para la economía Ecuatoriana En el año Que vamos a inaugurar En pocos días Según todos Los analistas Según todas Las estimaciones Internacionales Es posible Que en el próximo Año La contracción Económica La contracción Económica Esta palabra Le tienen terror Los señores Economistas De decirla Dicen La recesión Hasta ahí llega La contracción Económica En el país Va a ser De gran magnitud Lo que afectará Aspectos Como el empleo Y los ingresos De la población Y también Hay dudas Sobre De dónde Sacará Dinero El gobierno Inclusive Para terminar El mes De diciembre Que el 2016 Va a ser Un año Complicado Para la economía Ecuatoriana Es algo Que están Admitiendo Incluso El gobierno Y obviamente El sinnúmero De oposiciones A su gestión Los opositores Están En la misma Banda Pero cuáles Serán realmente Los alcances De la crisis Que se avecina Y cómo Afectará Al ciudadano Común Aquí algunas Claves Para entender La dimensión De la época De las vacas Flacas Que ya está En plena vigencia No es que se viene Vienen vacas Mucho más Hueso Pellejo Eso es Indiscutible El indicador Más importante En la actual Coyuntura Y que es tomada En cuenta En todos los Análisis Económicos Que circulan En el país Es el precio Internacional Del petróleo El país Depende En gran medida De los ingresos Petroleros Y esa cifra Es básica Para entender La situación Económica Pero no ha sido La única Causal La única Causal No es esa Eso tiene que entender El pueblo ecuatoriano Han sido Los gastos Dispendiosos Las obras Las obras Desde este medio Desde este medio De comunicación Hacíamos Clamorosas Invocaciones A que no crean Que son jeques Que no se compren Dos aviones De tiro Que no Argumenten Y justifiquen Determinados Gastos Que podían Esperar Que había Que armar Un cronograma De inversiones Adecuado Pero en fin Ustedes De alguna manera Han permitido Muchas cosas Han permitido La permisividad Popular Especialmente La permisividad Ha sido gigante Y ahora Tenemos que Contribuir Y no alegrarnos Porque el daño Está hecho El daño Está irrogado Y aquí Lo que vamos Es a participación Con todos Los sectores Con los sectores Bancario Financiero Con los señores Empresarios Con todos Los productores Del campo Y las ciudades Todos Tenemos que Unirnos Para salir Con el Menor Daño Que nos pueda Ofrecer Esta temporalidad De crisis Económica Después Tomaremos Cuentas Y haremos Lo que haya Que hacer Ojalá Ojalá Este Se está Se está Advirtiendo Que los bancos Han admitido Que está Hiper restringido El crédito No sé si esta Adjetivización Sea la adecuada Pero es muy selectivo Conocemos Conocemos Y saludamos La generosa presencia Del señor Presidente De la Asociación De bancos Privados Del Ecuador El señor Economista César Robalino Gonzaga Muchas veces Ministro Secretario De Estado Y Este momento Un consejero Fundamental Del aparato Financiero Y bancario De nuestro País Economista Muy buenos días Comprenderá Estamos Considerando Muchos Elementos Más bien Dicho Muchas variables Que buscan Ser Desmanteladas En responsabilidades Que para mí Son Francamente Puntuales Los bancos Han tomado Comportamiento Y han asumido Formatos De Actitud Frente Al crédito Lo han Restringido Al máximo Porque Ustedes Estaban pidiendo En días Anteriores Economista Robalino Una Una reunión Con el Presidente De la República Para hacerle Conocer Cuáles Son Las Cifras Las Proyecciones De gasto Y Los niveles De parámetros Que ustedes Manejan En sus Permanentes Reuniones Internas De acuerdo A eso Ustedes Han venido Manejándose Con Con un Éxito Que no Acrescente Sin embargo El gasto Sigue Acrescentado En el Gobierno Ahí no Pasa Nada Ahora Nomás Escuchaba Una Reunión Una Información Y ojalá Me puedan Proveer De que Ha ido Una Comisión Pero Gigantesca Decían O usaban Un término Más o menos Parecido A la Nación China A la Cabeza El señor Vicepresidente De la República Yo pensaba Que era una Gestión De palacio A palacio ¿No? De palacio Presidencial Al palacio Presidencial Y hasta El gabinete Del gobierno Chino Para Gestionar Seguramente En préstitos Y También Proponer Una Agenda De trabajo Compartido De inversiones Simultáneas En favor De Muchos Proyectos Que el gobierno Ha venido Manejando Con Con la China Pero No para Llegar Cualquier Cantidad De De invitados No están Celebrando Ninguna Cosa Jubilosa Ni es Paseo Del grado Este Siete Con cinco Minutos De la Mañana Es que Ahora Tenemos Que ser Absolutamente Rigurosos En el Comportamiento Económico Y Especialmente El ejemplo Debe Provenir Del gobierno Ya vamos a hablar De la Masa De Empleados Públicos Y los Costos Que eso Significa Y no estamos Contra la Masa Convencional De Servidores Públicos Que Necesariamente Tienen que Ocupar Esos Despachos Y atender Al público Y manejar Adecuadamente La economía Del país Y la Administración Del Ecuador Economista Muy buenos Días Los bancos Han admitido Que han restringido El crédito Para comenzar ¿Cuáles son los puntos De vista A esta hora De una temporalidad Que se manifiesta Bastante complicada? ¿Cree que tenemos Todavía Factores que nos den Temple Para solucionar Estos problemas Pero con comportamientos Simultáneos Muy saludables Como el que ustedes Pregonan En los últimos Discursos Que con la gente Hemos tenido La oportunidad De escucharles Especialmente A usted Economista Bienvenido Y buenos días ¿Qué tiene que decirnos Esta mañana La banca? Muy buenos días Gracias Gonzalo Por la invitación Mire El problema Real del país Es el problema Económico Naturalmente Lo que pasa En la situación Macroeconómica Y macrofinanciera Del país Se refleja En una otra forma En la hoja De balance De los bancos Así de simple Y los bancos Están absorbiendo Los choques Sencillamente Porque las políticas Que han implementado Que se han preparado Para eso Han sido Pues sólidas Han sido prudentes Y les permite Ir absorbiendo Esos choques ¿Sí? Que el crédito Se ha reducido ¿Sí? No digo que no ¿Sí? Pero cuando usted Ve las cifras Interanuales ¿No? Noviembre Noviembre Por ejemplo El crédito No se ha reducido Tanto como la La gente cree ¿No? Y los depósitos Se han reducido Mucho más Pero los bancos Han estado preparados Y tienen reservas Suficientes Para sencillamente Absorber esos choques Así que Yo personalmente Digo La banca está bien Y bien para sus clientes Para sus depositantes Ahí no está El problema El problema Es la cuestión Macroeconómica El problema Y no hay que desviar La atención Del país Sino concentrarse En la parte económica Porque ese es el problema De fondo Y no solamente Este año Que va a terminar O está terminando Sino el año que viene La economía ecuatoriana No está creciendo Aquí no hay desaceleración Es una recesión intensa De la economía Y el año que viene Mi juicio es que También va a decrecer Yo no creo Que el año que viene La economía va a crecer O se va a estancar Va a ser de crecimiento Ahí el gobierno Tiene Demuestra Cierto optimismo Que no lo comparto ¿Por qué? Porque cuando uno analiza Todos aquellos elementos De demanda agregada Que expanden el crecimiento En el corto plazo Están terriblemente débiles Y van a seguir débiles El año que viene Entonces por ningún lado Uno ve ¿A qué se refiere economía? Me refiero a que Por ejemplo ¿Cuáles son los elementos Que crean demanda externa Interna Para que el país Crezca a corto plazo? No me refiero A largo plazo Por ejemplo Las exportaciones Usted ve que Las exportaciones petroleras Pues se han reducido Por la reducción Del precio del petróleo Lo que obliga al gobierno A reducir el gasto Y el gasto Tiene que reducirse Mucho más De lo que ha probado El gobierno Por las razones Que voy a comentar Segundo Las exportaciones De productos privados No importa Cuál es el tiempo De productos Comienza a ver ¿Qué es lo que está pasando? Sencillamente No está creciendo Hay un decrecimiento En valor Más o menos Creo en términos anuales De un 5% aproximadamente ¿Por qué? Por unas razones Del mercado internacional Y no solamente Es la apreciación Del dólar Son otra serie De fenómenos Que pasan en el mundo ¿No? Que tienen que ver Con el crecimiento Del mundo La economía americana Parece ser que está entrando En una recuperación Sólida A tal punto Que la Reserva Federal De los Estados Unidos Está preocupada Porque esa recuperación Sólida Puede implicar Una presión inflacionaria Que Dios Que Dios Tienen que controlar ¿Verdad? Y la Reserva Federal A lo mejor En este mes Si no es el próximo mes Subirá la tasa De interés ¿Verdad? Luego usted tiene Los países emergentes Vea usted Pues a China Creciendo A mucho menos El 6% Y una persona En el mundo Creen que va a crecer Al 5% Y no más Mire lo que está pasando Internamente en China No solamente el crecimiento Sino la corrupción Que el nuevo gobernador Quiere poner orden Etcétera Y eso limita También la asistencia financiera A muchos países Entre ellos Ecuador Pero aparte de eso Usted tiene Brasil Otro país emergente Mire cómo está Brasil ¿Sí? Entonces uno dice Mire Rusia ¿Cuáles son De los países emergentes Que están funcionando mejor? La India ¿Sí? Luego tiene Europa Europa le va a demorar Todavía algunos años Para recuperarse sólidamente Entonces eso impacta Al crecimiento Del comercio internacional A la economía mundial Y nos cae En el sentido De que las exportaciones No pueden crecer Tanto como quisiéramos Además Porque no ha habido Una política explícita Concreta Detallada De exportaciones Y de apoyo Al sector privado Y exportador Que luego voy a mencionar Lo que creo yo Que hay que hacer ¿Sí? Ha habido una fijación Ideológica en esos temas Así es Entonces luego usted tiene Pues por ese lado Usted no viene el crecimiento Debido a estos factores Luego usted viene A la inversión privada El sector privado De la economía Tiene una incertidumbre espantosa Y esa incertidumbre Ha crecido más ¿Por qué? Por el anuncio Sobre la ley de herencias Y sobre la plusvalía Tiene más nervios Sobre los empresarios De los que estaban anteriormente Entonces uno dice Al gobierno ¿Qué es lo que está pasando? El gobierno no se da cuenta De la coyuntura Enormemente complicada Difícil Que está pasando En la economía ecuatoriana Estos anuncios Y yo no digo Y yo no digo que el presidente No tiene legitimidad Para proponer ciertas cosas A la asamblea Pero como están las cosas Tan delicadas Tan sensitivas Hay que andarse con cuidado Entonces eso Ha puesto más nervioso Al empresario privado ¿Va a reaccionar La empresa privada A hacer inversiones No de un dólar No de cien Sino de unas cantidades enormes Para que la economía Se recupere Yo me temo que no Que no No va a haber De la inversión extranjera Tampoco Entonces usted dice Segundo elemento De expansión de demanda Limitado ¿Qué más tiene? Los hogares Oigan los hogares Tienen una serie De complicaciones En el Ecuador No van a expandir el gasto Para que la economía Trate de recuperarse un poco Y deje de De tener un crecimiento negativo Van a limitar la demanda Exacto No va Luego el desempleo Comienza a crecer Y ese desempleo Que comienza a crecer Significa Que la gente Tiene que preocuparse más Por cosas concretas De todos los días Y muchos de esos Son clientes de la banca Que a lo mejor No pueden pagar Etcétera Etcétera Por eso es que La cartera De morosidad La morosidad de la banca Ha estado subiendo Pero hay reservas suficientes Entonces usted tiene ¿Por qué lado más? La contracción de las importaciones ¿Sí? Pero entonces No hay elementos Que permitan explicar El crecimiento de corto plazo No hay la fortaleza Y entonces Mientras no haya cambios En la política económica Del gobierno Le iba a preguntar ¿Los habrán? A manera de preguntar ¿Habrán esos Márgenes De posibilidades Que el presidente Haga aparecer En el momento Preciso Hoy es el momento Preciso Sí, sí El libreto Como el guión Del presidente En términos De gasto De estímulo Y de coordinación Y de coordinación Con el otro sector Que es tan importante El sector privado Incluyendo a la banca Pero más bien Que es cierto El proyecto Esto tiene estímulos Pero los estímulos Coherencia De la economía Reúna la firma Que tienen Varias cosas Un recorte De lo que ha pasado La asamblea De aprobar No va a pasar Realísticamente No va a pasar El financiamiento Internacional Se ha comenzado A debilitar Por una serie De razones El precio Del petróleo No se va a recuperar A los niveles Que desearíamos Para evitar Tanto desajuste En la economía No va a pasar Eso No va a pasar El crecimiento El crecimiento De la economía mundial Tampoco va a tener Una fortaleza El año que viene Es decir Va a crecer el mundo A 4, 5, 6% anual Tampoco va a pasar Entonces Es la época Del ajuste Guste o no guste La palabra Y la expresión El ajuste Entonces Hay que recortar El gasto presupuestario Pero no solamente En inversiones Créame Yo lamento Tener que volver A insistir En que en un momento dado Pues Hay que ver El aparato estatal Y decir Tenemos demasiados Empleados públicos Yo por ejemplo Insisto Y yo ya he dicho Varias veces Que hay que eliminar Todos los ministerios De coordinación Yo no es que Yo no es que estoy Deseando que se quede Sin empleo La señorita La señora Y el señor Tander Ministro de coordinación No es eso Pero sencillamente Están de más Y luego lo que queda Hay que fusionar Los ministerios Para reducir El tamaño del estado Vea Yo recuerdo Hace años atrás Había un ministerio Llamado Ministerio de recursos Naturales y energéticos Yo fui ministro De eso 4 áreas Gonzalo 4 áreas Con 4 subsecretarios Yo ya era periodista Que esté en exceso Entonces hay que reducir También esa Ese personal Ambulosa Y no solamente Inversión Organización Pero aparte de eso Hay que hacer el ajuste También Y vuelvo a insistir Aunque me digan Que sencillamente Soy cansón Pero hay que aumentar El precio Del gas Y el precio De la gasolina No se puede Seguir dependiendo De que Me va a entrar La central hidroeléctrica Y voy a ahorrar dinero Y por lo tanto Me voy a ahorrar dólares Que no van a salir Las cocinas de inducción Me van a ahorrar dinero Voy a Ya no voy a mandar Tanto dinero afuera Etcétera La refinería De Esmeralda Hagamos con eso Más Edificios En Iachey De lo que se está haciendo No es por ahí La cosa Pues no Así es ¿Cuáles son Ahora ¿Cuáles son los elementos Economistas que El señor presidente Tiene que Ajustarlos A realidad Es decir Componerlos El desvío Exuberante Que han tenido Especialmente Por el lado del gasto Frente A los otros Que tienen Relación Con El rescate De impuestos Con el rescate De impuestos De ingresos Hay La construcción De la riqueza Nacional Medida Por el PIB Y la reducción Del tamaño Del estado Las contrapartidas A este Dislocamiento Digamos Del gasto En un programa Que yo estoy indicando Un programa De emergencia económica Tiene que Incorporarse Todo esto Que yo acabo De mencionar Pero también Aquí voy A un tema Del sector Exportador El sector Exportador Privado Hay que apoyarlo Masivamente En varias cosas Por ejemplo Existe lo que le llaman El drawback ¿Qué es el drawback? La devolución de impuestos De los impuestos indirectos Pues no Impuestos a la renta El IBE El ICE Que pagan los exportadores Cuando tienen que importar Un insumo O compran nacionalmente Un insumo Y pagan eso No se puede exportar impuestos Impuestos No se puede exportar Como mano De obra Caro No se puede exportar Entonces ¿Qué hacen los exportadores? Hacer cola Para que le devuelvan Los impuestos Un mes Dos meses Tres meses Cuatro meses No Hay que crear un mecanismo Para que sea automática La devolución Automática ¿Sí? Primera cosa Segundo El impuesto a la renta mínimo El anticipo Hay que eliminarlo En esta circunstancia Hay que eliminarlo No hay alternativa Tercero Financiamiento La banca Por esta serie de razones Que ya se conocen Porque lo he repetido En todos los medios En todas las ciudades De este país A los comerciantes A los industriales A los agricultores Etcétera ¿Por qué pasa eso? Sencillamente Bueno CFN El brazo financiero Del estado CFN Tiene que expandir Por mucho más Las líneas de crédito No está haciendo Un papel adecuado No obstante Que está presidido Por una mujer inteligente Competente y capaz ¿Sí? Barrera Se llama la señorita ¿Sí? Entonces yo digo Bueno ¿Dónde consigue plata La CFN Para extender el crédito A 20 años plazo Para los exportadores A 5% de interés Con 5 años de gracia Para intereses Y para capital Ahí tiene la CAF Tiene el BIT Y si no Pues tiene el Banco Del Seguro Social Que está prestado Está prestado Gonzalo Entiendo que todavía Sigue prestando Más de 100 millones De dólares mensuales ¿Para qué? Para lo que le llaman Créditos Quirografarios ¿Y eso qué es? Fundamentalmente consumo ¿Y eso qué es a su vez? Fundamentalmente importaciones ¿Sí? Entonces ahí tiene una fuente De ingresos Y eso es fondos Fondos de largo plazo Porque el sistema De pensiones Entonces usted tiene Ahí desde el lado Financiero También para Poder decirle A los exportadores Aquí te voy a ayudar También este tipo de cosas Pero luego también Usted tiene el mercado laboral Que se vuelve rígido Totalmente En la que Los salarios En el Ecuador En estos años Sencillamente han crecido Mucho más Los salarios reales En términos En comparación Con la productividad Entonces nos hemos vuelto Un país caro Por esa política laboral Aparte de que Han metido Rigideces extraordinarias Al mercado Pero claro La argumentación es Tenemos que defender A los trabajadores Yo prefiero Mi amigo Yo prefiero Tener el trabajo A no tenerlo Yo prefiero Que me congelen El sueldo y salario Por cinco años Y tener el empleo Yo prefiero eso Antes que estar desempleado Pero esas son Las argumentaciones De tipo ideológica Que a veces dicen Ah eso es neoliberalismo Neoliberalismo Oye Eso es Sencillamente Argumentaciones simplonas La realidad del mercado La realidad macroeconómica Exige tomar medidas De ajuste Guste o no guste Aquí Yo le recuerdo A todo el mundo Grecia Ve el amigo El amigo gobernante Grecia ¿Cómo triunfó amigo mío? ¿Cómo triunfó? Con un programa Antitodo Antiajuste 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 ¿Sí? Y cuando El pueblo griego Le dijo Ok Tú eres el salvador De Grecia Ok Te elegimos Para que gobierno Siéntate ahí Y durante los tres meses Siguieron con el mismo discurso Hasta que luego Viene Europa Y le dijo Vea mi amigo Usted tiene un pueblo Excelente Extraordinario Sí, sí, sí Históricamente Cultura Todo Y usted es soberano Y usted es digno Sí, sí, sí Está bien pues Pero se le acabó El financiamiento No se le va a dar Un centavo Y eso Todo eso Comendado Por la señora Merkel Extraordinaria Gobernante Esa mujer Sí Y luego El propio Presidente Socialista Francés Le dice No más Amigo Se acabó El financiamiento Para la farra No más Y entonces El señor Cipres ¿Qué es lo que tuvo? Un dilema Me salgo del euro O me ajusto A lo que quieren Los acreedores No bancarios Gobierno Banco Central Europeo Banco de Inversiones Europeo Alemania Francia España Que está haciendo Un ajuste enorme Y entonces ¿Qué le dicen? Pero él fue avispado Porque primero Renunció Ah pues no No Bueno sí Para tener el apoyo Del pueblo Y el pueblo Fue lo suficientemente Sabio Y calculó Que si se salen Del euro El costo Es cien veces Peores Que el ajuste Que le exigen Los acreedores Gubernamentales De Grecia El pueblo Decidió reelegirlo Y el pueblo Fue sabio Entonces Ahora Cipra ¿Qué está haciendo? Se quedó en la zona Del euro ¿Y? Está haciendo el ajuste Pues No hay remedio Así mismo Les recuerdo eso Porque hay que ser Pragmático Objetivo Hay que abandonar La ideología Porque la ideología En estas circunstancias No lo conducen ¿A qué le conducen? A deteriorar más La situación del país Económicamente hablando ¿Por qué no le dijeron Ustedes los banqueros El día lunes Me parece Que mantuvieron una plática Con el señor presidente En Palacio Y el presidente Ha de haber alborotado Algunas cosas ¿Ustedes qué le dijeron De frente Así como No estoy autorizado Para eso Pues yo le digo Que hace dos meses En nombre de la asociación Pedí ¿Para qué dice que no está autorizado? Para revelar Ah, ya Pero le dijeron Hace dos meses Yo pedí la cita Al señor presidente Y le pedí al presidente Que había una serie de temas Desde el punto de vista Macroeconómico Bancario Que era necesario Que permita Que dé la oportunidad Para que una comisión De cinco banqueros No a mí No a mí Cinco banqueros Puedan tener la oportunidad Ahora Ahora Perdón Perdón economista De los bonos De los bonos del Estado No se trata de eso Se trata que el bono Que emite el gobierno ecuatoriano No es líquido No es líquido 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 No hay un mercado secundario En el país Que pueda hacer ese papel Y de tal manera Que cuando yo Persona natural O persona jurídica O banco Tuviera necesidad De que el bono Lo vendo En forma instantánea Y tener el billete Ese instante No es pues No hay liquidez Y entonces Los bancos Que hoy Están guardando Su liquidez En una forma Líquida 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 Perdón por insistir en eso No en bonos Que no son líquidos Así pues No Entonces uno dice No creo que nadie Se va a interesar en eso En invertir así La liquidez Cuando es necesaria Para una serie de propósitos Así el futuro Así que Ese es mi juicio Creo yo No soy banquero Pero así Yo actuaría Y no es que yo No quiera Algunos voceros del gobierno Dicen que ustedes El dinero No lo tienen Como usted pondera En cash En liquidez Líquidez Líquidos Dice usted Si no en el exterior Bueno Una parte de la liquidez Está afuera Pero está invertido En que En instrumentos De alta liquidez Eso quiere decir Que se conviertan En billetes Así es Así es Esa es la diferencia Esa es la diferencia Vea Hay un fondo de liquidez Por ejemplo Que debe tener En este momento Un monto de Dos mil trescientos Dos mil cuatrocientos Millones de dólares Que es de los bancos Ya Pero no lo administran Los bancos Siendo propiedad privada Entonces hay fideicomiso Este es el banco central Etcétera ¿Dónde está invertido ¿Dónde está invertido eso? Afuera En papeles de cortísimo plazo Y de alta liquidez Cuando se requiera eso Se convierte en dinero Y contante Al instante Eso así como tiene Pues otra parte De la liquidez Afuera Los bancos No es que están invertidos En papeles y líquidos No, 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 no No Entonces Yo le digo Se requiere Irremediablemente En este programa Que vuelvo a insistir Económico de emergencia Que yo he sugerido Y sigo insistiendo Tiene que ver Toda esa serie de decisiones Efectivamente Para el sector exportador Y yo lo que digo Es también En materia de remuneraciones A mí me sorprende Que el comité Esto que Que está funcionando Para determinar Los salarios mínimos En las comisiones A veces Está Empujando Un aumento De sueldos y salarios Nuevamente Aunque no sea pequeño Yo digo Hay que congelar Sueldos y salarios Que es desagradable Ese tipo de cosas Yo no digo que no Que los sindicatos Libres Etcétera Etcétera Van a estar en desacuerdo Van a decir ¿Cómo es posible? Si el salario No me alcanza Etcétera Etcétera Pero lo que hay que ver Es sencillamente Que Ecuador Se ha vuelto Un país caro Y la mano de obra Es un componente alto En la estructura de costos De los empresarios privados Y de los exportadores Entonces Al sector exportador Hay que tratarlo En mejor forma De eso depende Que uno gane dólares En forma permanente Uno también gana dólares De la deuda pública externa Pero lo que pasa González Es que uno tiene que devolver Pues la plata De la deuda pública externa Cuando uno exporta Bienes y servicios Tiene que devolver eso Uno tiene que devolver Entonces Eso y otra serie de razones Hace que el sector exportador Privado Sea realmente importante Sea realmente importante Y más a hoy Con En sistema monetario De valorización Ahí le digo Yo ¿Usted cree que este momento Es conveniente También Diseñar En esta difícil coyuntura Un Unas leyes De flexibilidad Laboral Sí Definitivamente Sí Una disminución De la presión Tributaria Como han pedido También Algunos otros sectores El impuesto Mínimo El impuesto anticipado A la renta Yo creo que tiene que ser Eliminado en esta circunstancia Para ayudar a los empresarios El tamaño del estado Tiene que reducirse Ahora Claro También Pero claro ¿Cómo lo han medido? ¿Es exageradamente Amplísimo El aparato productivo Para el tamaño del estado? Sí Yo le digo Tampoco puede Del 44% Del gasto público Con respecto al PIB Que se registró El año 2014 No se puede sugerir Que en un año Se derrumbe al 20 22% Que era antes De este gobierno Yo creo que eso No es realista Eso habría un efecto Brutalmente negativo Para la economía Pero lo que pasa Es que hay que ir reduciendo Digo usted 5, 6, 8% Anualmente Para ir reduciendo El gasto público Y no digo inversiones Las inversiones En centrales Hidroeléctricas En carreteras Todo eso está bien Lo que pasa Es que la expansión Del gasto público Aún en inversiones Aparte de lo que es Pago en la burocracia Tiene que ser sostenible En el largo plazo Pues Gonzalo ¿Acaso interesa Que el gasto público Crezca, crezca Y de repente Se derrumba? No pues Y ahora le digo Con respecto a esto No hay un elemento A hacer política anticíclica Por lo general Cuando hay Hay estos casos De recesión Los gobiernos Comienzan A empujar El gasto público En carreteras Etcétera, etcétera Y la pregunta Es donde se financia Bueno Entran al déficit Sea porque el Banco Central Puede emitir dinero En el Ecuador No puede hacer O sea porque Sencillamente hace Otras cero operaciones ¿Para qué? Para aumentar el déficit fiscal De esa manera Agregar demanda Agregada internamente En el país Comiencen la recuperación O usan la tasa de interés Sencillamente ¿Para qué? Para también Empujar las inversiones Estimular las inversiones Etcétera Pero en el Ecuador Se acabaron Los fondos Que teníamos Y el gobierno Cree No es Para el gobierno Y su naturaleza No es compatible Tener liquidez ociosa O fondos ociosos Sin embargo Y se burlan De eso Y se burlan Yo digo Ahí tiene usted Chile Doy el caso de Chile Chile separa Una parte De las exportaciones De cobre Para un fondo especial Para ciertos propósitos De estabilización Etcétera Y la izquierda Y la derecha Ideológicamente hablando Que han llegado al poder En Chile Estuvieron de acuerdo Entonces la pregunta es Los chilenos Y los gobiernos De izquierda y derecha Son una tarea de imbéciles Que no saben Por qué desperdician El dinero así No es así pues Gonzalo Luego usted tiene Noruega Para ponerle otro caso Separa una parte De las exportaciones De petróleo A un fondo Que es gigantesco Y de ahí Saca una parte Para financiamiento Del sistema de pensiones ¿Sí? Ya usted tiene Pues los árabes también Arabia Saudita Por ejemplo Los fondos que tiene enorme Que pueden sobrevivir Diez años más Con ese nivel De precios actuales Pero en el Ecuador No se quiso aceptar Que es necesario Tener ciertos fondos Para estabilización O para ahora pues Tener esos fondos Para hacer Que sirvan de elemento De política anticíclica De política anticíclica ¿Quién va a hacer Política anticíclica? Los empresarios privados A través de inversiones Masivas No lo va a hacer Los hogares Tampoco lo va a hacer Esa planta Se meto en un Coca-Cola En tres Coca-Cola Sinclair Ha dicho reiteradamente El presidente Y me gano Tal porcentaje En lugar de tenerle Guardado Que me da Tantos réditos Etcétera Etcétera O sea Lo que me están sugiriendo No es concebible En el manejo De la política económica De un estado moderno Algo En este sentido Manifiesta reiteradamente El señor presidente De la república Lo que quería Que nos haga saber Es si ustedes Le dijeron Al señor presidente No le podemos Comprar bonos Del estado Porque la plata De nuestros depositantes Es sagrada No es de nuestra propiedad No podemos tomar Decisiones Sobre ella Ella El depositante Nos confió Para que le tengamos Con esto Que usted De llamar En un estado De hiper liquidez Como Como un cheque Cobrable El día Que uno Quiera sacar Su dinero Esa es la contribución A la confianza Pública Más importante Que otros Elementos Habría Que investigar En la banca Privada Respecto a Cómo está La situación Economista Alberto Acosta Burneo Usted tiene La palabra Con la veña Del señor presidente De la asociación De bancos privados Del ecuador César Robalino Aquí presente ¿Qué? 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 Complicado Porque vemos Que la liquidez En la economía Empieza a disminuir Y eso Bueno Durante todo el año Ha habido una disminución En los depósitos De la banca Y evidentemente Eso se ve reflejado En una reducción En la oferta De crédito Entonces No hay En este momento Una salida fácil Para poder hacer Esa política Contracíclica Para poder Dinamizar la economía Los bancos No pueden prestar Al ritmo Que lo venían haciendo Si tienen que ser Cautos Si sus depósitos Han caído También el crédito Se contrae Entonces La opción Que tiene En este momento El gobierno Es Buscar El dolamiento Externo Pero vemos Que esa también Es una opción Muy difícil Porque el riesgo País ha subido A niveles Muy importantes De 1200 puntos Entonces El costo De aceleración Y el dolamiento Externo Es muy elevado Entonces En la práctica El gobierno Está atado de manos Está frente a una situación Que no tiene Las herramientas Para poder Dinamizar la economía Para tratar De hacer Política Contracíclica Y ese es el principal Desafío en este momento Cómo hacer Política Contracíclica Y frente a esto Tenemos un tema adicional Que es muy importante Y es el manejo comercial El gobierno insiste En buscar mecanismos Para restringir Las importaciones Cuando en el fondo La misma falta De liquidez De la economía Nos va a llevar A una menor Demanda De productos importados Pero el gobierno Insiste en su política De restringir importaciones Y vemos que Están en este momento Las salvaguardias Que están todavía vigentes Se van a desgrabar Por solicitud De la OMC Van a eliminarse Hasta junio Y el gobierno Busca sustituirlas Por otros mecanismos Y está en discusión La opción De un timbre cambiario Que lo que va a hacer Es poner más distorsiones A la economía Complicar aún más La actividad privada Y no va a ayudar A esta recuperación Que hay que buscar En este momento A las salidas Hacia una recuperación Perdón Alberto Pero también ¿Cuál es la obligación O la contribución Que le debe Al estado de cosas Al país La empresa privada ¿Cómo podría ayudar A la economía En crisis De este momento? También vale la pena La contraparte ¿En qué los empresarios También deberían pensar Un par de veces? Bueno, lo que sucede Es que cuando el escenario Económico es complicado No es el mejor momento Para invertir Entonces no se puede pedir Que ahora que las cosas Están mal Sean los empresarios Sí Albertito ¿Usted puede acercarse Un poquito más A su teléfono? Lo notamos distante Si es tan amable Ya Le decía Perfecto No es realista Pensar Que cuando las cosas Están en una situación Complicada Sean los empresarios Quienes vayan A salvar la economía Cuando las cosas Están complicadas Las oportunidades De inversión También son menores La demanda De los hogares Está cayendo Hay menor demanda De los hogares Hay pérdida De empleos Adecuados Entonces ¿Cómo se puede pensar Que en estas circunstancias Una empresa Quiera ampliar Su fábrica Por ejemplo? No tiene ningún sentido Entonces Lo que se requiere Ahorita Es una Política Coherente Para poder Volver Competitivo Al país Porque ese es el tema De fondo Hoy tenemos un problema De competitividad Y de productividad Tenemos que volvernos Nuevamente competitivos Y yo creo que tenemos Que buscar Un tema Crítico Es ganar El tiempo perdido En materia comercial Hemos rechazado La apertura comercial Hemos dado La espalda Los petrodólares Nos permitieron Darnos de lujo De dar la espalda Al comercio exterior Y somos un país Dependiente De las exportaciones Las exportaciones Es la vía De obtener divisas Es la vía De dinamizar La economía Sobre todo Porque además Estamos en una economía Dolarizada Las otras opciones Que hemos transitado Que son precios De petróleo Altos De lotería Y el endeudamiento Tiene sus limitantes Y vemos que hemos llegado A los límites De endeudamiento Entonces tenemos que buscar Otras alternativas Y en este momento La opción es Impulsar Y seguir abriendo Mercados Ya Hay necesidad De mantener Un nivel De liquidez Adecuado Para garantizar Que la producción Tampoco decaiga Pero también El aparato productivo Debe controlar Sus inversiones En qué sentido Recuperar Digamos El dinero Que seguramente Lo tiene Por otros lados Alguna cosa Como contribución A la crisis También Porque de lo contrario Vamos A dejar Al gobierno Y al sector Financiero Del país Con el difícil Desafío Si todos No contribuimos A una solución Armónica Y contribuyente De parte de todos No sé Qué pueda decirnos Frente a esta Interrogante Que lo que busca Es Que para todos Haya Un replanteo De una conducta Especialmente De todo orden Que me Que mantenga El aparato productivo Laborando Si no Mejorando Los niveles Anteriores Pero manteniendo Una actividad Productiva Más o menos Aceptable Lo propio Los bancos Que Que pide usted Al sistema bancario Mire Aquí hay que estar claros Las inversiones No se hacen Por patriotismo Y si alguna inversión Se hace por patriotismo Es muy probable Que termine quebrando Así no funciona La economía Las inversiones Se hacen cuando Hay condiciones Reales Que hacen atractiva Una inversión Un inversionista Tiene que evaluar Las opciones De retorno De esa inversión Si hay mercado Si no hay mercado Y no porque Quiera hacerlo Por patriotismo En una situación De crisis Va a invertir Es una decisión Irracional Desde una perspectiva De un inversionista Como la irracional Desde la perspectiva De un banco Que en este momento Por patriotismo Diga voy a comenzar A prestar más Cuando están cayendo A los depósitos Y estoy seguro Que no va a haber Ningún banco Que tome esa decisión Como tampoco Lo va a haber Ningún inversionista Que tome esa decisión Entonces no se trata De pedir Una contraparte Y que ahora sí inviertan Porque ustedes ganaron Mucho en el pasado Ese argumento No tiene ningún sentido Lo que hay que buscar En este momento Es transformar Quitar las trabas De una economía Que están impidiendo Que haya un mejor ambiente Para la inversión Y en eso Ha habido ciertas cosas Que el gobierno Ha querido avanzar La ley de asociaciones Público-privadas Pero considero Que son insuficientes Porque en el fondo Sigue manejando El mismo esquema De una economía Administrada Totalmente Con un micromanejo Del sector público El Estado Que decide El que está encima De todas las actividades El que decide Qué se hace Y qué no se hace Qué se invierte Y qué no se invierte El mismo concepto De los contratos De inversiones Es un concepto Que requiere Para invertir Hay que pedir autorización Al gobierno Ponerse de acuerdo Con el gobierno Es decir Una economía Que no está basada En la libertad De emprendimiento Una economía Que todo depende De la actividad De la decisión Del gobierno El gobierno dice Que ahora se debe invertir En estos sectores estratégicos O en estos sectores priorizados Es decir Todo es un micromanejo Que no fomenta El ambiente de inversión No crea seguridades Entonces yo creo Que aquí hay que trabajar En el tema de fondo Cómo generar un ambiente Que cree la seguridad Para la inversión Para que haya condiciones reales Y que el inversionista Invierte No porque es patriota Ese no es el motivo De inversión Sino porque Las condiciones reales De la economía Son aptas Para esas inversiones Y que claro Vengan capitales De ecuatorianos Que están en el exterior Y que vengan también Capitales de extranjeros Porque el ecuador Porque el ecuador Porque el ecuador es un lugar Atractivo para invertir Ese es el desafío En este momento Transformar al país En un lugar atractivo Para la inversión Ahora Yo le pregunto Economista Robalino Un minutito Alberto Economista Robalino La generalidad de las voceras De alianza país De partido gobernante Han mencionado En últimas horas Le he oído Les he escuchado Un solo discurso En la misma tonalidad Que la de su Líder El señor presidente De la república Ellos Ellos dicen Nosotros tenemos Legitimidad Política Constitucional Tenemos Legitimidad Porque nosotros Mantenemos Un amplísima Bancada En el parlamento Ecuatoriano Nosotros Tenemos El apoyo De los ciudadanos A nosotros Nos eligieron Para Concretar Una revolución Parece que La consigna Economistas Es que Hay que aprovechar Como lo quiere hacer El presidente Maduro En Venezuela Como seguramente La presidenta Kirchner Quiere ser De última hora Modificaciones Francamente Estructurales Propias De su ideología En un escenario Donde Ninguna De esas Modificaciones Va a poder Funcionar Porque El estado Está complicado En términos Económicos Naturalmente Con una Inestabilidad Permanente Crónica Esto es lo que No se entiende Que es lo que Quieren ellos Dejar Nosotros Si dejamos Realizadas Las siguientes Las siguientes Reformas Si nos Leen En un próximo En una próxima Campaña electoral Nos lee Lo que ha hecho El presidente Correa Pero eso Hizo mal Pues en un momento Inadecuado Y nos deja Fregando Por poner En esos términos Vea Gonzalo Y juicio Y es que Lamentablemente No son realistas Parece que No logran Entender Lo que está Pasando Y lo que va A pasar El año Que viene En la En el asunto Económico No se dan cuenta Que el desempleo Va a crecer Abiertamente Que el empleo Adecuado Que le llaman Va a decrecer Si Eso Se está presentando Y va a ser Más intenso El año Que viene Entonces los dirigentes Y esas damas Parece que no Entienden eso Lo único que parece Ser es que Repetir Un esquema X y Z Si Entonces Es lamentable Es lamentable Que no se vuelvan Pragmáticos Efectivos Y realistas La política Económica Como está concebida No ha caminado Solamente caminaba Cuando el precio Del petróleo Seguía subiendo 10, 15, 20 dólares Hasta que esperaban Que llegara A 150 y 200 dólares El precio del petróleo Para seguir gastando En la forma que han gastado O luego que China Pues estaba abierta A darle 1.000, 2.000, 4.000, 5.000 10.000 millones de dólares Cuando ellas decían Se terminó Se terminó Y se terminó Así de simple No logran entender Yo espero que cuando Llegue el vicepresidente Glass E informe al presidente Y al gabinete Indicándole Las cosas se pusieron Más complejas De lo que Habíamos pensado Cuando vamos a China Así funciona Entonces Hay que volver su objetivo Ahora Déjenme Porque aquí hay dos cosas Que se han dicho Adelante El timbre El timbre Hay que tener cuidado El timbre cambiario Dice En el sistema monetario De la deurización No se puede jugar Con una idea extraña Y rara El señor Daji Hoy está diciendo Yo sugerí esto Pero sujeto a qué A un cambio total Del modelo económico Del gobierno Cuando eso Pues el cambio radical Hay que esperar Un nuevo gobierno Para que reordene El país Cuando venga Un nuevo gobierno Tiene una tarea Gigantesca De reordenar Lo primero que hay que hacer Es tirar abajo Esa constitución Y todas las enmiendas Abajo ¿Sí? O sea Ustedes son partidarios De una constituyente Es lo único Que puede salvarle Al Ecuador Yo como ciudadano Ecuatoriano Hablo en esta parte Como César Raúl Robalino Gonzaga Sí Sí Ahora Se está El gobierno está A través del ministerio Correspondiente Estudiando Ciertas alternativas Para tratar de Restaurar los equilibrios En el sector externo Y se olvidan De que hay que restaurar El equilibrio En las finanzas públicas Porque no existe ese equilibrio Hay desequilibrio intenso Pero en el sector externo Una variante Sencillamente Del timbre cambiario Les pueden llamar Timbre fiscal Yo no sé qué cosa Y entonces digo yo Cuidado con el sistema monetario Comiencen A recordar La historia De la convertibilidad En la Argentina Comiencen a recordar Cuidado Van a comenzar A implementar Figuras extrañas Al sistema monetario Y debilitarlo ¿A qué se refiere? El presidente Ha dicho Y yo creo La buena intención Y buena declaración Del presidente Que él ha sido Pues enemigo De perder La soberanía monetaria Punto Eso ya se sabe Se sabe Y no hay que volverlo A repetir Pero Él dice No obstante Que ha sido enemigo Académicamente Economista Como su Lo que sea Oiga 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 Dice Yo voy a defender El sistema monetario Eso ha dicho El sistema monetario Y la banca Están criticando No estamos criticando Estamos haciendo Una reflexión Como usted quiera verlo Una reflexión Para sencillamente Que el gobierno Pues acoja Reflexiones Sugerencias Y a las análisis Pero al sector exportador Por ejemplo Hay que ayudarlo Sí Varias ideas He dado aquí Que las he repetido Pero Sin debilitar Al sistema monetario Pues Sin debilitar Al sistema monetario Sin debilitarlo Entonces Yo lo que espero Es que En enero Febrero Que están pensando En hacer algo Por parte del gobierno Ojalá Pues no se les ocurra Figuras extrañas Que van a complicar Más El proceso económico Y debilitar Al sistema monetario Al sistema No se puede jugar Con la estabilidad De esa naturaleza No se puede Y yo confío Yo confío En las palabras Del presidente Yo veo En el acerto De que él Va a defender A capa y espada A la dólarización Así es Así es Yo creo eso Que el discurso En esa parte No obstante que es enemigo De haber perdido La soberanía Creo que el discurso Es sincero En esa parte Pero claro A un sistema monetario No se lo defiende ¿Cuáles serían las figuras extrañas? No se lo defiende Con discurso Sino con hechos específicos Bueno por ejemplo El asunto siguiente Bueno El timbre cambiario El timbre fiscal Como se llame Bueno Voy a rematar Una serie de dólares Son subastas Son subastas Remato 10 millones 20 millones 50 millones 100 millones Quien da más Y yo les libero Tales y tales impuestos A la importación De automóviles De refrigeradoras Etcétera 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 ¿Quién da más? Y en una semana Pues hacen la subasta Y de repente dicen Por un dólar físico Alguien va a pagar Un dólar 20 Un dólar 30 Un dólar 50 Y semana a semana Esos premios Por decirlo así Cambiarán Entonces eso será Entonces eso será el efecto Equivalente A un sistema De cambios múltiples En dolarización Imagínese Y todos los sistemas Una locura Todos los sistemas Cambiados múltiples Uno tiene moneda nacional Siempre han fracasado En el mundo La historia monetaria ¿Quién le trae a Dajiga A decir esas cosas? ¿Quién le importó De última hora Para que diga Ese tipo de cosas? Bueno, entiendo Como ciudadanos Se vi entusiasmado De dar una idea Frente a lo que El gobierno dice A ver Sugierame algunas cosas Y entonces el señor Se puso a trabajar Pero la verdad Es que no se dio cuenta De las implicaciones Alberto Y hoy está comenzando A agregar cosas Que no lo dijo Cuando propuso la idea Por eso digo yo Hay que defender Al sector exportador Sí, sí, sí Hay que hacer Una serie de decisiones Para apoyar Al sector exportador Pero sin debilitar Al sistema monetario Ahora mañana Uno dice Oiga, pero Libero ¿No? Elimino Poco a poco Y ese es el compromiso Con la OMS De las salvaguardias Arancelarias Ok ¿Usted cree que Eliminado eso Poco a poco Van a red Las importaciones De bienes de consumo Por ejemplo Van nuevamente O de capital O de materia prima Van a Volver al nivel anterior No pues Si estamos En Con un crecimiento Negativo en la economía Hay una correlación Íntima entre Crecimiento de la economía E importaciones Entonces si la economía Baja De crecimiento Es negativo Las importaciones Se contraen también Así de simple gesto Ahora Si eso no es suficiente Y un momento dado Dicen Como varias veces Lo he repetido Una serie de funciones En el gobierno Hay una Una ola de consumismo En el país Y esa ola de consumismo La alimentó ¿Quién? El gobierno Pues en ocho años Esa política económica Y por lo tanto Esa ola de consumismo Sencillamente Implica un desequilibrio De balance de pago Y los bancos Al prestar crédito De consumo Me están ayudando Están ayudando Al desequilibrio Yo digo Bueno si ese es Entonces suba La tasa de interés De crédito de consumo En forma drástica Súbala No 1% Que lo han hecho Con propósitos Que no recuerdo bien Pero suba Suba ¿A qué niveles? 10 12% más Eso encarecerá El crédito No es que le va a dar Más utilidades A los bancos Pues no Sino que sencillamente Va a ir una contracción Del crédito de consumo Para automóviles Para refrigeradoras Lo que sea Y a través de esa vía Hay una contracción mayor De las importaciones De bienes de consumo Y las importaciones De materia prima Se quedan debilitadas Porque la economía No crece Y no va a crecer El año que viene Por ejemplo Entonces hay una serie De decisiones Que hay que armar En un programa Vuelvo a insistir De emergencia económica El país Necesita un programa De esa naturaleza ¿Por qué? Y ese programa Yo prefiero Con todos los ajustes Hacerlo con la asistencia Del FMI Del Banco Mundial Que eso implica Un convenio Que le llaman Stand-by Si señor Pero yo prefiero eso Con asistencia financiera De 3 a 4 mil millones De dólares Que hacer el ajuste En un programa Sin asistencia financiera Si Entonces eso El gobierno Debería estar analizando Y comenzar A deshacerse De toda esta cuestión Ideológica Es un avance En las relaciones Con el FMI Que han decidido Permitir Que venga la gente Que hay un análisis Que se haga Todo ese análisis Del artículo 4to De los estatutos Del FMI Etcétera 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 Y que lo hayan Hayan autorizado Que se distribuya Ese documento Que ya es público Como usted conoce Pero yo prefiero Hacer ese programa Con una serie de decisiones O algo adicional Con un programa Apoyado por el FMI Y eso implica Vuelvo a repetir Un stand-by No se necesita Yo no necesito Como gobierno Que venga el FMI A decirme Tienes que hacer esto No pues No es así Yo vendo Como gobierno Mi programa Se lo vendo Y si es un programa Bueno El fondo lo compra Perdóneme Cuando yo fui ministro Aunque hayan criticado La firma Cuando fui ministro Con el FMI Fue nuestro programa El programa De Cicto Durán Y cuando no estuvieron De acuerdo El FMI Les dije Señores Se van a Washington Nuevamente Pero este es el programa Y yo quiero que compren Mi programa Programa del gobierno Pero este momento Y compraron el programa Pues entonces Hay que venderle un programa Que sea netamente ecuatoriano Al FMI Y al Banco Mundial Si Lo que diga O lo que está diciendo Alberto Dajig Lo que dice usted O sea El personaje El economista César Robalino Para no Así es No decir No me metas los bancos Ahí Los bancos Exactamente Parece Para otros Con otras ideologías Parece un concurso De herejías No sé Que opinia Alberto Acosta Burneo Bueno Coincido En la peligrosidad Del timbre cambiario Además de peligroso Para la dolarización Es perverso Para la población Porque lo que nos va a hacer Es quitarnos El gran beneficio Que tenía la dolarización Que era la estabilidad Saber que las cosas Iban a tener cierto valor Y que no era del día O mañana Iba a cambiar el precio Dependiendo de la fluctuación De la divisa Recordemos Cuando teníamos el sucre Como día a día Por había cualquier motivo Político o económico Y sabíamos Que el tipo de cambio Había cambiado Ahora con este esquema De timbre cambiario Vamos a tener nuevamente Regresar a las devaluaciones Entonces Vamos a tener nuevamente Que los precios Van a variar Frecuentemente ¿Y por qué cree que le gustó Al presidente Correa El primer planteamiento O modelo De este instrumento Que Que Le ofreció Alberto Dají ¿Qué podría salir mal? Porque le da Al presidente Le da la capacidad De devaluar la moneda De devaluar el dólar Que suena como un contrasentido Porque el dólar No lo emitimos nosotros Pero el presidente Lo puede devaluar Porque puede decir Cuántos dólares Están disponibles Para ser subastados Entonces Si es que restringe El número de dólares Que pueden estar Bien dijo Si es que son Cien dólares Que quieren los importadores Pero el presidente dice No Yo voy a dar Ochenta dólares Pelense por esos ochenta dólares Entonces De esa manera Sube el costo De importar Puede decir Quiero devaluar Aún más la moneda Voy a darles Setenta dólares Entonces Sube aún mucho más El costo de importar Entonces En la práctica Es una devaluación Del dólar El dólar En el Ecuador Puede permitirá Comprar mucho menos Que lo que permitirá Comprar en el exterior Y es una de las principales Debilidades Además de este esquema Porque incentiva La salida de divisas Un dólar afuera Vale mucho más Que un dólar adentro Entonces Es un esquema Totalmente perverso Para los ciudadanos Porque vamos a tener Que pagar muchísimo más Y que nos introduce En esta incertidumbre De cuánto valen hoy Las cosas Cuánto valen mañana Tipos de cambios Múltiples Entonces para medicinas Habrá un tipo de cambio Porque probablemente No tengan que comprar El timbre cambiario Se les exima De esa responsabilidad Para otros bienes Si tendrán que comprar El timbre cambiario Entonces vemos Como tenemos Varios esquemas De tipo de cambio Y nos quita justamente Ese beneficio Que era la estabilidad Que nos otorgaba el dólar Saber que tenemos Una capacidad adquisitiva Estable Eso es algo Que se elimina Y por otro lado Tiene también Una aplicación general Es decir Esto de aquí Va a encarecer Todo tipo de bienes Ya no se va Ya va a ser Muy difícil segmentar Es decir Como son las salvaguardias En este momento Que con todos los problemas Que tienen las salvaguardias Pero establecen claramente Y hacen cierta discriminación Entre bienes de capital Bienes de consumo A ciertos bienes Se les permiten Un mejor precio Con este timbre Todos los precios Van a tener Un encarecimiento En base a las condiciones Del mercado En este momento Entonces vemos Que es un mecanismo Que lo que genera Es Introduce incertidumbres Al mercado Eleva los costos Inclusive los costos De quienes quieren Favorecer Supuestamente Los costos de producción Van a también Incrementarse Porque la producción Nacional Depende de la importación De insumos Y de bienes de capital Entonces vemos Que habría un encarecimiento También para la producción A quienes supuestamente Se quiere apoyar Con este esquema Que yo considero Que no es así Como tampoco La sustitución de importaciones Apoya a la producción Nacional En el fondo La está destruyendo Generando mercados Atrofiados Que viven atrofiados Y que no permiten competir Eso es lo que va a suceder O sea El señor Ex vicepresidente De la república El economista Alberto Dají Lo que está cumpliendo Es un papel De adelantado Digamos Buscando La percepción O la respuesta Que tengan Vocerías fundamentales Que manejan La economía ecuatoriana Es ir haciendo Ahí un ejercicio De pulsar Pulsar A ver Cómo responden A este tipo De soluciones Entre comillas Pero usted recuerda Economista Robalino El 14 de noviembre El presidente Se refirió En un enlace A la propuesta Que promueve Alberto Dají Que es el El famoso Timbre cambiario Y dijo El problema mayor De la dolarización Que supera Con mucho Los beneficios O sea Al final del día El balance Negativo Es que perdemos El principal Instrumento Para controlar El sector Externo Que es El tipo De cambio Cómo solucionar Esto El gran desafío Que es plantearse La nación Y Dají Lo está planteando Y es correcto Lo que está diciendo Y es una medida Heterodoxa El que es tan ortodoxo Está planteando Lo que llaman Los timbres Para el sector externo ¿En qué coincide esto? Las importaciones Tienen que pagar Aranceles Entonces Y a los exportadores Para ayudarlos Les doy el drawback Les devuelvo impuestos En vez de devolverle impuestos En billetes A los exportadores Les devuelvo timbre Por 200 millones Pero los importadores Si quieren importar Lo que planifican Tendrían que pagar 400 millones En aranceles Y solo esos aranceles Se podrían pagar Con los timbres ¿A quién le tienen que Comprar los timbres? A los exportadores Y se subastan Los timbres Entonces Un importador Que recibió Un exportador Que recibió 10 en timbres ¿No? Los puede vender a 20 Y el importador Compra 20 Para pagar 10 En aranceles Y es el mismo efecto Que es la depreciación De la moneda Y con ese mecanismo Que está correcto Alberto Dajit Tendríamos el mejor De los mundos Las ventajas De la dolarización En cuanto a controlar Inflación Tener una moneda dura Que nos permita Endeudarnos Y planificar a largo plazo Que permite Inversión extranjera Y eliminamos Su desventaja Que es el sector externo Porque este mecanismo Funciona Como una depreciación De la moneda Algunas preguntas sueltas Ah, pero así se encarecen Todas las importaciones No Solo las importaciones Que tienen que parar aranceles Entonces nosotros Eliminando aranceles Como ya lo hemos hecho A materias primas Bienes básicos Bienes de capital Esos bienes Quedan con el mismo precio ¿Quiénes son los que van a subir Los precios? Los bienes suntuarios Que el chocolate importado Que el perfume A mí que me importa Tener un perfume A 10 dólares A 50 dólares importado Eso no va a alterar El buen vivir Del pueblo ecuatoriano Y eso nos puede ayudar A controlar El sector externo Y le insisto Tendríamos el mejor De los mundos Moneda dura Para intercambios Nacionales Y este mecanismo Que equivale A una depreciación Para controlar El sector externo Exa FM Parecería fantástico Economista Robalino Yo lo que le digo Es que hay que Recordar nuevamente La Argentina Hay que recordar La Argentina Con la convertibilidad Y si uno Comienza a chequear Detenidamente El caso argentino Va a ver Usted Que uno Como gobierno No se animaría Nada de eso No se animaría Pero le veo A Correa Bien animado Con el timbre Así parece Por el discurso Que acabo de escuchar Pero yo le digo Donde eso simplemente También hay que Comenzar a ver Cómo se mueven Las expectativas Por más que el gobierno Quiere explicar Eficientemente Va a haber Desconfianza Va a haber Desconfianza Y no es que eso Va a fortalecer La confianza Todos queremos Que haya confianza Que haya certidumbre Eso no va a haber El señor Nahid No se dio cuenta De las implicaciones Totales De su idea De su idea Y por eso Es que hoy Está insistiendo En que tiene Que haber Previamente Un cambio Del modelo Económico En forma radical Que si no No le funcionaría Su idea Entonces Él en cierta forma Al decir eso Se está retirando De la propuesta original Como yo lo interpreto Pero fíjese Yo digo Usted no necesita A ir a esas Fórmulas Heterodoxas Sino que Usted puede hacer Una serie de cosas A los efectos De manejarme Esto Con los mecanismos Convencionales Y tradicionales Claro que ya no hay Devaluación No se puede devaluar Pero acaso Las devaluaciones Consiguen prosperidad ¿Quién le ha dicho Semejante monstruosidad? No señor Cuando uno tiene Moneda nacional Y se ve obligado A devaluar Tiene varios objetivos Primero Restaurar El equilibrio Externo ¿Por qué? Porque se comienza A reestructurar La relación Que tiene que existir Adecuada Entre la estructura De costos internos Y los costos internacionales Porque no se puede competir Y no se puede competir En el caso Que todavía no Mano de obra cara Por eso Por eso que yo he propuesto Cinco años De congelamiento De sueldos Y salarios Que con 4% Anual de inflación Tendría en 5 años 20-25% Para recuperar Lo perdido ¿Sí? Pero ¿Qué más le hace De evaluación? Claro Por cada dólar El exportador Recibe Más unidades Nacionales Si tuviera Moneda nacional Y eso le aliva La posibilidad De luchar Afuera Con buenos precios Etcétera Y luego también El flujo de cajas Del exportador Pero mi amigo Eso no No crea prosperidad No es cierto Eso es falso Porque si eso fuera cierto Que los países Devuelven pues todos los días Así de simple Para crear prosperidad De la nada No funciona Entonces Es altamente peligroso Esa idea de Dají Altamente peligroso Que el gobierno Vaya a inventar Cosas extrañas ¿Sí? De Correa Cosas extrañas Cuidado Cuidado El presidente Está consciente Que hay que sostener El sistema de dolarización Yo creo en esa Intención y declaración Sincera del presidente Pero cuidado Con inventar Cosas extrañas Que van a debilitar Al sistema Y van a debilitar Más la desconfianza Y a crear Más incertidumbre En el país ¿Usted termina Acosta Burneo Economista? Definitivamente La propuesta Del gobierno Lo que está Lo que está diciendo Correa En este momento Es decir Existen unos aranceles Pero para pagar Esos aranceles Usted tiene que pagar Un sobreprecio Para adquirir Esos timbres Es decir A los aranceles Se les va a agregar Lo que actualmente Serían las salvaguardias Pero modificadas Vía este timbre cambiario Entonces en otras palabras Es encarecer las importaciones A su voluntad Porque se puede determinar Cuántos timbres Estén Cuántos timbres Hay en el mercado Dependiendo a ciertas metas De política económica Y entonces Vemos como El costo De esos timbres Va a encarecer La importación actual Entonces es No solamente Que pagan El arancel actual Que además Dicho sea de paso No es que solamente Los chocolates Y los perfumes Pagan aranceles Tenemos bienes de capital E insumos Que también pagan aranceles Y eso vale la pena recordar Entonces es a ese costo Subirle además El costo del timbre Entonces todas las importaciones Se encarecen Y eso termina afectando La competitividad del país Lo que tenemos que ayudar En este momento Es a recuperar La competitividad Y que no se logra Con devaluaciones La devaluación Lo que hace Es bajar el sueldo De la población Y eso también vale la pena Que recuerde la población ¿Qué era una devaluación? Era bajar el sueldo Automáticamente de todos Los costos internos De un plumazo Se bajaban para todo el mundo Eso de ahí No debe ser buscado Eso no permite ser más competitivo Eso se elimina Vía inflación Posteriormente Es un tema temporal Lo que se necesita Es buscar mayor productividad Y mayor competitividad Que se logra realmente Solamente vía inversiones Inversiones productivas Inversiones en más tecnología Y para eso tenemos que Eliminar aranceles Y restricciones A las importaciones Sobre todo de bienes De capital Y de insumos Actualmente existen Muchísimos aranceles A los bienes de capital Y a los insumos Esos deben ser eliminados No debemos sobrecargarle Con costos Como el timbre cambiario Porque eso afecta A la producción La producción nacional Es costosa de por sí Necesitamos abaratar La producción nacional Que los insumos Sean muy baratos De importar Aprovechemos que tenemos Un dólar fuerte Que es una ventaja Para poder importar Bienes e insumos Más baratos Que sean utilizados Para la producción nacional Es una oportunidad Es una oportunidad Para la producción nacional Para reducir sus costos De producción Pero definitivamente Eso no se va a lograr Mediante este esquema Que lo que va a hacer Es encarecer Aún más Las importaciones Porque lo que está planteando En realidad Es agregarle A los aranceles actuales Agregarles El timbre cambiario Si guardábamos El alimento Para las vacas flacas Si construíamos Una buena reserva O una corriente reserva En lugar de No precisamente Lo que menciona El presidente Correa Sino en otros Objetivos Que han sido cumplidos A plenitud Pero que este momento Más bien A modo de construcción A modo de activo Se sumergen Dentro de la tierra Avergonzados De una mala decisión Asumida Durante un cuatreño Gastador Profundamente gastador Sin ningún inventario De lo que podía ocurrirle Al Ecuador Y a la dolarización Señoras y señores Muchas gracias Perdón Economista Robalino Usted dice algo Que yo Lo voy a desarrollar En un par de minutos La gente del gobierno Creo que no recuerda O no logró Leer Una cita Bíblica En el antiguo testamento En la época De Egipto De los faraones Un faraón Que no recuerdo El nombre Tenía pues un sueño Que se convertía En pesadilla De las siete vacas Gordas Y las siete vacas Flacas Y nadie Le quería interpretar El sueño Razonablemente Le sugirieron Que venga José Un esclavo Y sencillamente Le contestó Al faraón Las vacas gordas Significa Siete años De buenas cosechas En Egipto Faraón Siete años De prosperidad Y de abundancia Y las vacas Flacas son Representan Siete años De sequía Siete años Que no hay Muchos granos Alimentos Siete años Siete años De hambruna Y de pobreza Para el pueblo Y sus esclavos El faraón Se quedó contento ¿Y qué hago? Sencillamente Guardar De la época La abundancia A la época La escasez Y puso a José En un proyecto De construir silo Esa es una cita bíblica Hace miles De miles De miles De años atrás Los amigos Del gobierno No leyeron O se olvidaron De la cita bíblica Y por eso es Que eliminaron Todos los fondos Que había Bajo la argumentación Que servían Para pagar la deuda Para pagar la deuda Para pagar la deuda Oye mi amigo Si es legítimo Si yo Si yo Tengo plata ¿Verdad? Liquidez Prefiero pues Comprar Recomprar la deuda Con descuento Eso es legítimo Lo han dicho Muchos gobiernos En la historia De América Latina O en Europa también Se recompra la deuda De uno Con descuentos adecuados ¿Y eso qué es? ¿Ser enemigo? No pues mi amigo Si Entonces ahí Esa cinta bíblica No la leyeron En el antiguo testamento O no la tuvieron presente Nada más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!